Vamos a empezar a bailar, se llama y se titula Hoy dedicada para todas las chicas traicioneras Se llama y se titula No mereces, no mereces mi respeto, mija Iniciamos suavecito Esto es Magia Nueva York Toda la mugre y más mugre Niños malos Primates, bucaditas, esa noche contigo, Magia El Jimmy Iniciamos suave Vicer travieso Felicidades Vamos a ver la panza de la panza Y que venga el sabor Iniciamos buenas noches Vamos a bailar Hoy contagia Que baño Más Y se junta que se me encontró ¡No estoy! Vamos a bailar, se interesa Y vamos a bailar Y vamos a bailar La que escupe, la que escupe Y vamos a chaparrito esa noche contigo, Magia Se merecen mi respeto Mojosos y La Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny Dicen ya llegaron todas las reinas Inalcanzables para Evelyn Y la Jenny Y la Jenny Lucha Vicerin Anomise Vicerin de la llanta Laura, Jenny, el suena hoy, mañana y siempre contigo, Magia 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 ¡Quiz Mario! ¡Villos malos! ¡Y toda la onda! ¡Échale su maquillazo! ¡Maldita! 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 ¡No mereces mi respeto, mija! ¡No te mereces! ¡No te mereces! ¡Mi respeto! ¡Se fue! ¡Hizo un águila devorando una serpiente! ¡De orgullo que llevo en mi mente! ¡San Estrellas! ¡Presenta! ¡A salvarte! ¡Me he divertido con este imperio! ¡Me he divertido! ¡No son Raku de Castillo! ¡Príncipes, hombre y Ese! ¡Y a que pelea! ¡Aquí doble! ¡Aquí sa! ¡Kerco, Juanito, Pillo, Bravo! ¡Silvercín, María, Stoji! ¡Superior! ¡Estén! ¡En contraje! ¡Primera de producción! ¡Gay! ¡Voy con magia! ¡Magia! 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 ¡Todos los que mandaron! ¡Publicidad les ve el que no hay! ¡Y su moto a la quiera! ¡It's just easy era leco! ¡Todos los primos! ¡Primos! ¡It's just easy era leco! ¡Lo dice el calzado y traviesa! ¡Los tetos! ¡Sochis guerreros! ¡Los pasas! ¡Gelen de pilasco! ¡Y no cansamos del sabor! ¡Ya puedo sentir! ¡El maldito famé! ¡El perno sudo! ¡Aquí no hay! ¡Aquí no hay! ¡Aquí no hay! ¡Todos los cachos de guerreros! ¡It's just easy era leco! ¡It's just easy era leco! ¡Todos los primos, primos! ¡Para Rogelio! ¡Hace el día, hielo y me vi! ¡Y esa noche nos acompaña el Topo y el Pichón para mis compadres Rogelio Real y su esposa! ¡Todos los malditos tres en Azteca! ¡Que baile el Azteca esa noche! ¡Vamos a bailar! ¡Y si no somos panchudos, somos panchudos en la quinta ventana! ¡Niños malos! ¡Atenta, piché! ¡No, coi! ¡Con guerra! ¡Foro! ¡R Camarón! ¡Concris! ¡Castro! ¡Y esa va de Tox y Sacas! ¡La bandita banda! ¡Vinta, venida, presentes! ¡Viva! ¡Y la tiendas a hacer! ¡El Pichón! ¡Oye nos acompaña la flaca! ¡Echa la flaca! ¡Y esa diga la que diga! ¡Dame lo que hable! ¡Y esa noche la mera que va a tratar! ¡Nueva y yo! ¡Venga para aquí! ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!